Bueno, bienvenides a Transmisión de Pensamiento, este ciclo que, bueno, hacemos ahora por Facebook, por el Facebook del Centro Cultural Kirchner, estas charlas donde nos transmitimos ideas, pareceres, sentimientos, pensamientos, hacemos un poco de telepatía. Hoy estamos con Fernando Troca. Les invitamos a todos a que se sumen y mientras, les cuento algo un poco de Fernando. Fernando es reconocido, cocinero argentino, se formó, bueno, con el gato Dumas, con Francis Malman, también se formó con su abuela Serafina, cuenta, ¿no? Vamos a ponerla a la abuela. ¿Serafina o Sarafina? Serafina. Serafina, Serafina. La quiero poner también a la abuela como parte de tu formación. Sí, bueno, es una persona muy importante. Te diría que es la primera maestra que tuve. Bueno, vivió en Nueva York. Fernando también se formó ahí. Volvió en el 2001 y en ese año, tan convulsionado, abrió su restaurante Sucre. Tiene muchos años de tele encima y también tiene algunos libros publicados. Bueno, bienvenido, Fernando, a este vivo, a esta charla en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias por esa introducción. No, bueno, primero preguntarte como, bueno, la pregunta que nos hacemos, el cómo estás, es un cómo estás extendido a un tiempo de, bueno, de pandemia y de cuarentena que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde vos vivís, se extendió, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos meses de cuarentena? La verdad es que, bueno, he pasado por muchos estados, supongo que como todos, y vamos pasando por distintos estados. En primer lugar, debo agradecer, porque, bueno, porque entiendo y sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal, y, bueno, no es mi caso, digamos, no la estoy pasando muy mal. Tengo momentos de angustia, por supuesto, porque, bueno, porque estoy con ingresos cero, porque los restaurantes están cerrados, porque es muy difícil, porque hay muchas preocupaciones. Porque la situación es muy difícil, es muy dura, la incertidumbre es horrible. Pero, por otro lado, digamos, también estoy en mi casa, estoy con mi hija, yo normalmente viajo, me toca viajar mucho, estoy pasando mucho tiempo con ella, estoy pasando mucho tiempo en mi casa, estoy disfrutando de eso también, en los momentos en los que puedo, disfruto de eso y disfruto de estos momentos, disfruto de estas recetas que me puse a hacer todos los días, disfruto de cocinar en mi casa, que es algo que no hago habitualmente, digamos, si estoy en mi casa, soy quien cocina, porque no hay nadie que cocine, si no soy yo, pero creo que nunca había cocinado tanto en mi casa como en este momento. Y la verdad es que es algo que disfruto mucho. Entonces, por ese lado, digamos, ese sería el lado bueno. Y después supongo que el lado malo es el mismo que tenemos todos, de no saber cuándo esto se termina, cómo se termina, cómo vamos a quedar después de esto, cómo vamos a salir, cuándo vamos a salir, cuándo volveremos a nuestra vida normal, entre comillas, si es que la vida que teníamos era la normal, posiblemente muchas cosas no eran normales, y esas son las que deberían cambiar para convertirse en algo mejor. Ojalá que así sea. Por momentos pienso que vamos a salir mejor, y por momentos no estoy tan seguro de eso. Y sí, es una incertidumbre. Algunos son más optimistas y otros no mantenemos cautos. Pero también una esperanza para aquellos que también teníamos cierta incomodidad con el mundo, ¿no? Una incomodidad de decir, bueno, no todo está bien, y considerando que uno la pasa bien en muchos aspectos de la vida, fuera de la pandemia, ¿no? Decir, bueno, había mucha gente que la estaba pasando mal, y se vio muchísimo ahora más. Decir, bueno, como decís vos, si hay una nueva normalidad, que esa nueva normalidad sea más justa para todos, ¿no? Una normalidad mejor. Ojalá, ojalá que sí. Sería muy bueno que eso suceda en el mundo entero, y sobre todo acá en la Argentina. Cuando empezó la cuarentena y el quedate en casa, ¿no? El lema del quedate en casa abrió, yo creo que dos grandes mundos, como lo veo yo. Era o la recomendación de leer o la recomendación de cocinar, ¿viste? Que era, o tenés tiempo para leer un libro finalmente ahora, y tenés tiempo para cocinar finalmente ahora. Para los que nos dedicamos a la literatura no necesitamos la pandemia, para leer, y para vos que cocinás todos los días, bueno, no en tu casa, pero esos dos mundos, ¿no? La idea de que el tiempo, con tiempo se puede cocinar, o con tiempo se puede leer. ¿Se necesita tiempo para cocinar? ¿Pero no sabes? Definitivamente, se necesita tiempo para cocinar, ¿sí? De hecho, mencionaste a mi abuela Serafina hace un rato, y pensé mucho en ella y en mi madre, que si bien murió muy joven, cuando nosotros éramos chicos, lo que significa, digo, ¿no? Porque somos tres en mi casa pasando la cuarentena. Y, bueno, es una actividad diaria, la cocina. Y se almuerza, se desayuna, a la tarde se come algo, y a la noche se vuelve a comer. Y lleva mucho tiempo todo eso, aunque, digamos, aunque yo soy cocinero, y para mí resuelvo las cosas muchas veces, seguramente mucho más rápido que alguien que no lo es, o que no trabaja profesionalmente de esto, es tiempo. De todas maneras, en mi caso particular, es una terapia, digamos. Yo, mi psicoanalista siempre me dice que las grandes terapias para liberar la mente son la pintura, la cocina y la jardinería. Mira, voy a anotarlo, porque no realizo ninguna de las terapias. Yo realizo dos de ellas. Cocino, obviamente, y, digamos, este momento es un momento de disfrute para mí, cocinar, porque no tengo una obligación laboral, más allá de darle de comer y que comamos nosotros juntos. Este, entonces, es un disfrute, lo disfruto. La verdad que lo paso bien y me gusta cocinar. Pensaba que, sí, no, no, que, ¿y leíste? Justo, mirá, te iba a decir eso. La otra actividad, que es la pintura, yo desde hace casi dos años empecé a pintar como terapia. Hace un poco más de dos años, en diciembre del 2017, tuve un accidente, yo, un accidente muy tonto, pero que me llevó hasta el día de hoy todavía a recuperarme. Me caí de una mesa, una cosa muy tonta en el restaurante, y tuve una fractura en un pie, dos operaciones, diez clavos. La verdad que pasé los peores dos años de mi vida. Y lo que más me ayudó en un momento fue empezar a pintar, pinto con acuarelas, y lo hago porque me ayudó mucho y me ayuda mucho hoy, todavía lo hago hoy. Paso a veces tres o cuatro horas por día, porque es un momento en donde la cabeza se me va a cualquier lado, digamos, ya no importa, en ese momento no importaba, sufrí mucho, muchos dolores, la pasé realmente muy mal, y ese momento en el que yo me sentaba y practicaba y practico el automatismo, o sea, no sé lo que voy a dibujar, no sé lo que voy a pintar, todo va saliendo, por eso es solamente una terapia lo que hago, es porque me hace bien, porque la cabeza en ese momento está metida ahí y no importa el dolor, no importaba mi pie, y hoy no importa la pandemia, es como que me sumerjo en otro mundo. Y curiosamente, me cuesta mucho leer. Desde antes de la pandemia, te diría, yo creo que es, un poco pienso que es un ejercicio, la lectura y que hay que ejercitarla, y que he tenido momentos en mi vida donde leía mucho o mucho más de lo que leo hoy, y hoy lo que más me cuesta es concentrarme, me cuesta concentrarme en la lectura, empiezo y la cabeza ya, o sea, leo una página y me doy cuenta que estoy con la cabeza en otro lado y pensando en otras cosas, y me cuesta enfocarme en lo que estoy leyendo. Así que no estoy leyendo mucho porque me está costando. Pensaba que la pintura y la cocina en algún punto, bueno, las dos son actividades de encontrarse con materiales y que esos materiales se transformen en otra cosa, una mezcla de acuarelas que busca un color es como un condimento que están buscando algo, o el colorido, tienen una relación la cocina y la pintura en ese sentido. Sí, es verdad, es muy lindo lo que decís porque no lo había pensado de esa manera, pero es así, es así, los colores y las figuras, soy muy malo dibujando, o sea que mis dibujos son todos abstractos y geométricos porque me siento muy seguro en la geometría, pero nunca arranco sin saber a dónde voy y los colores son los que van apareciendo, o sea no hay nada programado, no hay nada pensado, pero sí es una mezcla de formas y colores y texturas a veces. Hay algo muy lindo en los, bueno, Néstor, cuando empezó la cuarentena comenzaste con estos videos que no duran más de 15 minutos, ¿no? Por tu Instagram, por el Facebook también. A mí algo que me gusta mucho, que me parece notable, es que igual que, para seguir comparándolo con la pintura, es que no das 100 gramos de esto, no das números, ¿no? Hay como un ejercicio de, bueno, es un poco esto, un poco lo otro, calcule más o menos cuánto, dos papas, tres papas, no das gramos ni medidas, es un poco eso también, también como a crear. Bueno, la pastelería es muy diferente, la pastelería no puede funcionar de esa manera, en la pastelería si no hay, si no hay medidas exactas y tiempos y temperaturas, no funciona. En la cocina es muy distinto, en algunas cosas sí, y en otras no, y mucho más en la cocina que hacemos diariamente en nuestra casa. A mí, digo, cocino de esa manera, porque uno ya tiene, tenés el ojo, tenés el ojo, la medida, las cantidades, pero, me doy cuenta porque la gente me pregunta mucho, mucho, muchas cosas, y a veces trato de responder lo más que puedo, no llego a responder todo, y me doy cuenta que, claro, cuando alguien por ahí no sabe, se traba mucho, y la cocina es un juego también, o sea que es, yo siempre, lo digo en muchos videos, digo, hay que animarse, hay que animarse, me dicen, no sé, por ejemplo, digo, Fernando, no tengo leche de coco, o usé abadejo, un pescado, y me dicen, no tengo abadejo, ¿lo puedo hacer con mero? Por supuesto, lo pueden hacer con cualquier pescado, y a veces son, son, a veces son respuestas que yo no puedo dar, a veces son respuestas que yo puedo decir, no sé, probalo, prueben, a ver qué pasa, muchas veces es el sentido común, y, pero claro, entiendo que muchas veces, cuando la gente no sabe de cocina, cuando alguien no sabe de algo, necesita preguntar, porque tiene miedo de meter la pata, pero bueno, la cocina es, tiene mucho de eso, hay que jugársela, hay que arriesgarse, hay que probar, no tengo crema, tengo leche de coco, bueno, pruebo con leche de coco, o al revés, no tengo leche de coco, pero tengo crema, bueno, va a salir, puede salir diferente, pero no va a salir mal. Es como entrenar un ojo, y también entrenar una mano, ¿no? Y también como ver las proporciones, igual que en un cuadro, ¿no? Un cuadro abstracto, o eso, uno empieza con un cuadro sin saber, bueno, un poco entrenar esa mano, por eso hace la comparación. A mí me agrada, ¿eh? Que yo que no soy, a mí me parece lindo, eso de no estar contando, ni pesando, ni dando los elementos justos, porque es una aventura. Una aventura. Es una aventura, exacto, es una aventura. Y además, muchas veces, si las recetas, muchas de las que hago, son como tiempo real. Si vos del otro lado, empezás a hacer la receta al lado mío, junto conmigo, la vas a terminar igual, vas a llegar al mismo resultado. Total. Y vos hiciste muchos años de tele, pero, ¿no? Hice como 17 años de televisión. ¡Guau! Igual, hoy, bueno, ahora que hago los videos, me doy cuenta que me sirvió de mucho, pero no me siento, nunca me sentí alguien de televisión. Siempre me sentí duro para la televisión y me costó mucho, siempre. O sea, no puedo, hice muchos años de televisión haciendo lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer. De hecho, cuando me propusieron hacer, por ejemplo, Masterchef, el programa, no lo quise hacer porque sentía que me tenía que poner a hacer algo que yo no era. Tenía que hacer, ir a hacer de un papel de algo que yo no me sentía cómodo con eso porque no me siento alguien de televisión. No soy un actor, y de alguna manera, Masterchef, tenés que ir a hacer, tenés que ir, sos cocinero, pero tenés que hacer un papel, tenés que jugar un rol. Cumplís un guión. Claro, pero yo, digo, todos mis 17 años de cocina y de experiencia en televisión fueron cocinando y haciendo recetas, un poco lo que hago ahora. entonces, pero siempre los productores me decían que yo hablaba poco para la televisión, que tenía que hablar más, que no podía dejar, que no podía dejarlos, que no podía haber silencios, y tengo una anécdota de alguien a quien yo admiré mucho y escuché durante toda mi adolescencia hasta el día de hoy, que fue el flaco Espineta, que era un amante de la cocina, un apasionado de la cocina, y tengo un amigo Sergio Verdinelli, baterista, que fue baterista de él, y bueno, tuve la suerte un día de conocerlo después de un show y fue increíble, el flaco había visto un montón de mis recetas y me acuerdo que el mejor halago que me hizo fueron mis silencios y yo le dije, le digo, si te escucharon los productores de televisión que siempre me criticaron eso, es lo mejor, lo más lindo, dice, no hablar cuando uno no tiene que hablar. Es una hermosa anécdota y es verdad, transmití cierta calma para decir, bueno, tranquila, no se te va a quemar nada, como hay en ese silencio un elipsis de calma, pero quería, la pregunta por la tele era por la experiencia diferente, aunque hay una cámara más pequeña, esta experiencia que estás viviendo en redes, que posiblemente tengan la misma cantidad de espectadores que la tele o un poco más porque son mucha gente la que te, muchos los que te siguen y los que te ven los videos, pero hay otra experiencia diferente, ¿no? de los programas de televisión a las redes. Mira, sinceramente creo que lo dije en alguno de mis videos, es esta, la que estoy haciendo ahora, que lo hago de manera muy espontánea, es la experiencia más linda que he tenido en televisión, siento que estoy en televisión, porque bueno, hay una cámara que me está filmando y gente que lo está viendo, porque por primera vez la respuesta de la gente es inmediata y la veo y la escucho y la leo y además porque es un momento y un contexto muy particular y porque siento que es un mini granito de arena pero siento algo muy lindo por ejemplo es como la gente el agradecimiento de la gente o sea, me emociona mucho la gente mucha, mucha gente agradeciéndome el tiempo lo que hago lo que doy para mí realmente es algo muy sencillo y lo hago de manera natural y no lo veo no es un esfuerzo grande el que hago pero sin embargo la gente está muy agradecida muy agradecida y siento digo ahora que empezamos a abrir el restaurante para hacer delivery a veces no llego a hacer todos los días un video y tengo hasta como culpa me da de que no puedo subir un video de que no puedo subir una receta hoy así que la verdad es que lo disfruto mucho creo que hay algo ahí que debo explorar y quizás este siento que en todo esto que está pasando todos de alguna de alguna forma de alguna u otra forma nos estamos o nos tenemos que reinventar de algún modo y bueno creo que algo por ahí voy a tener que buscar o encontrar para hacer porque me parece que este por lo menos me di cuenta que no hacen falta cuatro cámaras de televisión productores cocinas estudios grandes luces y todo lo hago con un teléfono y mi novia que me filma lo hace muy bien y nada más y salen bien y me parece que tiene una llegada bueno posiblemente también por el contexto mucho más profunda ¿cómo fue que cómo se te ocurrió esos primeros días de cuarentena cuando empezaste cómo se te ocurrió cómo dijiste bueno voy a empezar a hacer esto todos los días ahora que estamos en cuarentena no lo pensé de ese modo no pensé voy a hacer una receta todos los días pero un día me levanté inclusive si mirás la primer receta que hice estoy en pijama tengo puesto el pijama tengo una remera y el pijama y tenía un pollo que había quedado el día anterior y entonces dije bueno ¿qué? almorzamos bueno voy a hacer una ensalada de pollo tenía el pollo frío y entonces digo vamos a filmarla y la subo en Instagram subo la receta por ahí está bueno pero no pensé en nada más que eso y bueno digamos la experiencia que sí me dio la televisión es cómo hacer cómo este cómo cómo cocinar de manera didáctica para que el otro que está mirando entienda para que la mesada no sea un caos que los ingredientes estén ordenados este de una manera prolija este digamos todo eso me lo dio la televisión y eso es una experiencia que gané entonces acomodar las cosas presentar los ingredientes antes de empezar antes de empezar a cocinar contar lo que voy a hacer este contar los métodos digamos eso sí fue la experiencia de la tele ahora te hubiese no 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 y así nació y esa fue la primera receta y la primera receta explotó o sea fue realmente nunca había subido nada que hubiera tenido tanta repercusión y dije bueno mañana hago otra y bueno y la segunda y la tercera y dije bueno todos los días no que realmente hay que pensar algo porque se crea también un lazo con una conexión que vos también vas a sentir que te falta charlar con alguien en el sentido por las redes o algo o no se crea un lazo que es recíproco exactamente y otra cosa curiosa que pasa es que digamos en las redes siempre están los haters ¿no? aquellos que siempre quieren tirar mala onda con algo es muy curioso que han sido muy pocos no los cuento ni con los dedos de una mano los que me han hecho comentarios negativos es muy increíble tengo una lista que la tengo acá de todas las cosas que recibo de regalo ¡ay! ¡qué lindo! mucha gente que conozco productores que me mandan cosas y mucha gente que no conozco pero si miro la lista acá voy por 54 regalos diferentes ¡ay hermoso! cada cosa que me llega entonces lo mínimo que yo puedo hacer nadie absolutamente nadie de los que me mandan cosas me piden que yo haga alguna mención yo lo hago porque me parece que es la manera de devolver un favor y me parece que es un momento en donde cabe primero que nada la solidaridad entonces la pescadería me manda todos los martes una lista de los pescados frescos para ver qué quiero y bueno y yo no solo hago las recetas todo lo que yo cocino en las recetas termina la receta y nos sentamos a comerlo entonces bueno te cuento esto porque alguien ayer o antes de ayer hizo un comentario mala onda diciéndome bueno que hice un sándwich de huevo y en un pan buenísimo con una panceta que me mandaron unos productores de tandil que hacen unos fiambres y unos embutidos increíbles y bueno cuando uso algo de alguien que me manda lo menciono y lo digo además porque son todas cosas que me gustan a mí si me gustan a mí las uso porque me gustan bueno y alguien hizo un comentario mala onda como diciéndome que que poco mirá lo que haces por un canje no es en primer lugar no es un canje nadie me hace canje y pero lo más curioso es que primero que ahí fueron como te digo en 60 recetas o más de 60 recetas han habido tres o cuatro personas que han hecho comentarios negativos no hace falta que yo le diga nada la gente misma o sea los destruye y otra cosa muy linda que pasa es que por ahí alguien me pregunta algo me dicen ah Fernando tengo tal cosa puedo reemplazarlo por esto y otra gente le contesta y le dicen sí podés hacerlo podés usar esto podés usar lo otro en fin nada la verdad que está buenísimo es muy lindo el espacio casi libre de odiadores y es muy tierna esa lista que hiciste muy prolija de los agradecimientos te quería llevar un poco a un poco la historia un poco a tu historia personal porque si uno mira tu currículum y dice uy volviste de Nueva York en el 2001 y en el 2001 decidiste ponerte un un restaurante en esa abrir un negocio en esos años ¿no? sí y cómo recordás ahora ya han pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas esa experiencia de volver de Estados Unidos y iniciar un negocio en esos años de crisis yo me fui a vivir a Nueva York en el año 97 y me fui porque Nueva York era una ciudad que me apasionaba que me gustaba mucho que me despertaba una enorme este creatividad que me abría la cabeza me y un día dije bueno quiero venir acá este y sentí que iba una vez por año y volvía lleno de ideas y cosas y cambiaba las cartas de los menús del restaurante y traía equipamiento y sartenes y compraba cosas y hubo un viaje en particular que el día que me iba de la ciudad yo siempre me quedaba en casa de unos grandes amigos míos que fueron como de los que siempre me recibieron hasta el día de hoy digo cuando voy tengo hasta las llaves de su casa ese viaje cuando me fui sentí como una angustia que me iba y que tenía que volver y dije no puedo dejar pasar esto de largo tengo que hacerlo tengo que venir acá y no me puedo quedar con esto acá atravesado con las ganas de hacer esto y no hacerlo y al mismo tiempo digo yo ya tenía 30 años mi hijo Pedro había nacido y tenía 8 o 9 meses y fui no lo pensé yo no hablaba una palabra de inglés no tenía visa de trabajo no tenía laburo no tenía nada dejé vendí todo lo que tenía acá hice una feria americana vendí mi ropa hice todo y me fui y bueno no fue fácil obviamente no fue fácil porque bueno porque es una ciudad digamos yo fui antes de las torres gemelas era una ciudad diferente realmente aunque esté trillado y muy dicho es una ciudad de oportunidades y fue una ciudad de oportunidades yo iba yo tenía un respaldo tenía una profesión sabía hacerlo sabía desarrollarme había tenido un restaurante acá con el que me había ido muy bien pero bueno llegué a New York y no era nadie absolutamente nadie no hablaba ni el idioma no tenía una visa de trabajo pero bueno me fue muy bien creo que me fue mucho mejor de lo que yo jamás imaginé que me podía ir no gané plata pero no fui nunca con ese plan por suerte porque me hubiera decepcionado mucho pero aprendí mucho mucho realmente para mí fue hacer un máster y además puedo decirte que hasta el día de hoy ya más de 20 años más tarde todavía siento que esa experiencia me sigue devolviendo cosas la persona para quien yo terminé trabajando que fue un francés que me tomó como chef un restaurante que iba a abrir sin hablar en una entrevista donde había un traductor o sea una cosa de locos y él fue el que me hizo la visa de trabajo y el que me puso al mando y como chef en un restaurante o sea me dio una oportunidad que no me hubiera dado mucha gente hasta el día de hoy hace un mes en el medio de la pandemia él me llamó para proponerme un proyecto juntos o sea que todavía en Nueva York me sigue devolviendo cosas y un momento en el que íbamos a hacer un proyecto en Nueva York y bueno no se dio se complicó no se dio y en ese momento los que iban a ser mis socios que además eran y son mis amigos me dijeron no estás para volver a la Argentina hagamos un restaurante en Buenos Aires y yo dije sí la verdad que me gustaría poder hacer algo propio y bueno esa fue una de las razones por las cuales decidí volverme además nunca me había ido a Nueva York con la idea de quedarme para siempre yo había ido con la idea de hacer un máster entre comillas ir a aprender a seguir creciendo en mi profesión entonces decidí volver y volví y me endeudé para abrir este restaurante Sucre todavía no había venido la crisis las cosas no venían bien pero bueno habíamos ya encarado una obra muy grande un restaurante grande un proyecto grande yo me había endeudado en dólares y bueno y vino la crisis del 2001 lo que recordamos con el restaurante abierto me acuerdo que tuvimos que cerrar tres noches el restaurante por miedo a los saqueos porque teníamos miedo que vengan no sé que se metan adentro del restaurante que rompan todo qué sé yo nos asustamos y cerramos durante tres noches el restaurante yo recuerdo haber terminado un día por teléfono llorando con mi papá diciéndole que había cometido el peor error y había cometido una equivocación muy grande en haberme vuelto a la Argentina dije ¿para qué volví? ¿por qué me volví a la Argentina? me volví para endeudarme en dólares y ahora una deuda que no sé cuándo ni cómo voy a poder pagar o sea fue muy duro muy duro sin embargo al mismo tiempo Sucre fue una burbuja y el restaurante recuperó su inversión en medio de posiblemente una de las peores crisis que hemos tenido por lo menos de las que yo viví sacando de lado esta que estamos viviendo hoy Sucre fue un éxito fue un boom el restaurante estaba lleno explotaba de gente y bueno y se recuperó y yo pagué mi deuda que pasó a costar tres veces más porque el dólar yo me había endeudado en dólares sin embargo pagué mi deuda en un año yo había hecho planes de devolver el dinero que me habían prestado en cuatro años y en el medio de esa crisis violenta la devolvimos en un año bueno eso es Argentina quizás son las cosas que no se pueden explicar de la Argentina bueno y después tuvo una larga vida y saludable una larga vida saludable sí durante muchos años después entró en una meseta y se quedó bien pero no siendo un restaurante rentable digamos se autosustentaba ahora vos que trabajaste bueno que ves y conoces muchos restaurantes del mundo viste que hay imágenes de cómo van a volver los restaurantes y que van a volver con esas con esas pantallas de vidrio ¿qué sensación te causa cuando ves fotos de algunos por ejemplo en España lo he visto que volvieron a esos restaurantes y que bueno con vidrios en el medio de las mesas me niego rotundamente no abro el restaurante para abrir un restaurante con una mampara de acrílico no lo abro directamente es verdad lo que vos decís porque yo también lo he visto pero también he visto un video que me mandaron hace una semana mi hijo que hoy tiene 23 años se fue hace un año a París un poco como me fui yo con más suerte porque yo lo ayudo un poco y le pago su alquiler pero se fue a trabajar sin hablar el idioma y bueno me mandó un video hace 10 días o una semana donde los restaurantes estaban llenos la gente caminando y la gente afuera en las mesas de afuera en las terrazas de París la gente comiendo normalmente sin mucho sin barbijo sin ningún cristal nada como una vida casi como era antes como la vieja normal como la vieja normalidad sí yo creo que no estoy seguro de que llegue es un deseo y además no estoy seguro aunque me llegan mails ofreciéndome mamparas de cristal y unas como unas especies de cabinas para que la gente atraviese y ser desinfectados o sea no para mí si esa es la modalidad no no abro el restaurante no hasta que las cosas no vuelvan porque me parece que se convierte en una experiencia o sea para mí horrible bueno ya estamos casi llegando al final no lo importante es defender ahora esto que estamos haciendo este esfuerzo de mantener la cuarentena para todos para bueno para no llegar al punto de que los casos en este momento de pico de casos que tenemos y bueno y que podamos volver a vivir los restaurantes y la vida social como la teníamos sin esos impedimentos eso eso es lo importante seguramente los restaurantes volverán con modificaciones y por supuesto que esas si hay muchas que entiendo que las vamos a tener que hacer seguramente muchísimas menos mesas de las que teníamos menos gente sentada camareros posiblemente con barbijos pero bueno hasta ahí estoy dispuesto pero poner mamparas y y cabinas de desinfección en la entrada y eso no sé me parece que no sé por qué quiero tener la esperanza de que eso no va a llegar a suceder que antes vamos a volver a la normalidad bueno transmisión de pensamiento que ya estamos llegando a este facebook live al final ponemos en juego una telepatía yo te voy a mandar un pensamiento que contiene una pregunta no la voy a verbalizar pero te la estoy enviando en ese momento en este momento la estoy mandando de acá telepáticamente telepáticamente es un pensamiento que contiene una pregunta sí ahí fue y yo tengo que responder esa pregunta que me está llegando desde lejos ya creo que te llegó sí me llegó yo intuyo que la pregunta que me haces es cómo me imagino cómo me imagino este nuestra vida no quiero hablar solo de los restaurantes y de lo que yo hago sino de nuestra vida en el futuro y yo quiero y soy optimista y quiero pensar que aunque hay momentos y muchos momentos donde pensé que esto iba a ser muy difícil y que las cosas no iban a volver a ser como antes quiero pensar que creo que mucho antes de lo que todos imaginamos vamos a volver a nuestra vida normal y quiero pensar que muchas cosas que están pasando hoy se van a quedar instaladas para bien como por ejemplo me parece que el tema de este el trabajo de distancia y lo que llaman el home home work o home office me parece que sería algo que todo el mundo debería empezar a practicar y deberíamos dejar de circular tanto de acá para allá y armar tráfico en horas pico posiblemente cuando pienso en lo que era la locura a mí que me toca mucho viajar y que lo disfruto mucho y que me gusta mucho para mí viajar forma parte de mi vida y forma parte de mi profesión y de mi aprendizaje al mismo tiempo cuando miro ahora a la distancia sin viajar sin tomarme un avión digo que locura esos aeropuertos llenos de gente aviones uno mira para arriba y escucha todo el tiempo y ve pasar aviones la gente moviéndose de acá para allá bueno por ahí eso va a bajar un cambio y va a dejar de haber tanto movimiento y la gente empezará a hacer un poco más de turismo local y en sus propios países y en sus propios territorios este bueno ojalá que esas cosas empiecen a pasar y quiero pensar y pienso que va a ser así y pienso que si bien Argentina está llegando al famoso pico este que todos veníamos esperando y que se fue corriendo y corriendo y corriendo este creo que dentro de todo no vamos a estar tan mal como lamentablemente hubo muchos países que los tuvieron bueno Fernando ha sido un gusto esta charla y conocernos igualmente espero que volvamos a encontrarnos con el centro cultural abierto y con el centro cultural Kirchner abierto y con todos y encontrarte ahí y con tu restaurante también abiertos y a los abrazos ojalá ojalá bueno muchísimas gracias este por esta entrevista fue muy linda la pasé muy bien gracias muchas gracias chau Fernando gracias a ustedes por acompañarnos nos encontramos el jueves que viene por acá en la página del facebook del centro cultural Kirchner en otra transmisión de pensamiento chau 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 chau